Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo nuevamente con mucho gusto y el día de hoy les traigo una nota muy importante e interesante en materia de salud y es que ya se creó un método para diagnosticar de manera precisa el cáncer de ovario. Vamos a la nota. Un nuevo método de diagnóstico ayudaría a los médicos a identificar con mayor precisión el cáncer de ovario. El padecimiento ginecológico más agresivo cuya tasa de supervivencia a 5 años es de alrededor de 40%. La prueba detecta diferentes tipos y etapas del cáncer de ovario y distingue con exactitud entre quistes benignos y tumores malignos, lo cual permitiría que los médicos prescriban el tratamiento más adecuado a los pacientes, aseguran los científicos que la desarrollaron. El modelo de detección, dado a conocer en la revista British Medical Journal, fue creado por investigadores del College London, quienes afirman que hasta ahora el cáncer de ovario es difícil de diagnosticar a tiempo. Y es que para predecir la malignidad, tipo y etapa del cáncer, la prueba utiliza la información de la paciente, análisis de sangre y ecografías. Los investigadores utilizaron datos de 3.506 pacientes en 10 países europeos entre 1999 y 2007 para desarrollar la prueba y luego la probaron entre otras 2.403 entre el año 2009 y 2012. El cáncer de ovario puede ser difícil de diagnosticar a tiempo, ya que sus síntomas, tales como hinchazón y dolor abdominal, pueden atribuirse a otras enfermedades comunes. Se trata del cáncer ginecológico más agresivo y solo el 40% de los pacientes siguen con vida 5 años después de ser diagnosticadas. Los científicos sostienen que uno de los principales factores en la supervivencia es la detección temprana, pero que hasta ahora no existía una prueba para ello y las pacientes tenían que confiar en el diagnóstico correcto y a tiempo del médico. Miriam, don Alberto, esta fue la información. Nos vemos el día de mañana con mucho más. Excelente día. ¡Gracias!